En la localidad de San Isidro nos encontramos con la Intendente Vilma Ujeda. Vilma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz por la visita inesperada de un candidato a nivel nacional en la comuna en horas de la tarde. Sí, buenas tardes Fabián, pero encantadísima por tener hoy a un candidato muy importante, nuestro líder, Kekamau, candidato a senador nacional, también lo tuvimos al candidato a diputado nacional, Pitín Aragón, y al candidato a diputado provincial, Martín Barrio Nuevo, nuevamente lo tuvimos hoy en San Isidro. Así que creo que la primera localidad que tuvo en cuenta Kekamau, de venir a alargar su candidatura, a reunirse con este equipo importante que tiene el partido justicialista en San Isidro, con su comisión, con la gente que la acompañaron en una gran caminata de la tarde, donde recorrió las obras que se están haciendo en San Isidro, vio el crecimiento que tiene día a día San Isidro, y también hemos visitado la escuela agrotécnica, así que la gente feliz por tener a Kekamau, nosotros felices, y el partido justicialista feliz por tener a Kekamau. Así que para nosotros es algo grande, somos grandiosos en esto, tenerle hoy a Kekamau, no por primera vez en el lugar, sino largando su candidatura. Sí, llamó la atención, más allá de su carisma, que la particularidad de él, que se haya acordado justamente de corriente y que iniciara desde aquí, desde San Isidro, su lanzamiento a pocos días de haberlo anunciado a nivel nacional. Sí, creo que eso es lo que resalto, resalto de que hoy a pocos días de su candidatura lo venga a ser en San Isidro, así que imagínate la importancia que es para nosotros, y bueno, siempre bienvenido a Kekamau, siempre estuvo presente en las buenas, en las malas, en los peores momentos que San Isidro estuvo, que tuvo acá, lo tuvimos presente a Kekamau. Así que imagínate hoy, San Isidro lo recibe con los brazos abiertos, porque estos son gestos que se reconoce, y con la carisma de la gente, lo que demuestra el gran cariño a Kekamau, es algo fundamental y resaltable acá en San Isidro. Así que Kekamau sigue siendo líder en San Isidro. Sí, quedó bien en claro, además el consejo que dio a los chicos de la agrotécnica, la verdad que lo escuchaba con mucha atención, y bueno, los jóvenes también apoyan este tipo de proyectos. Sí, apoyan, saben que los beneficios que están llegando del gobierno nacional, como la agrotécnica nos explicaba a su rector que todos los beneficios, la construcción y las cosas que tienen los alumnos, fueron por proyectos nacionales. Así que imagínate, siempre incluyó esto Kekamau, el apoyo a la educación, al deporte, a los jóvenes, en general a todo, y bueno, y gracias yo acá en mi gestión, las varias veces presencias que tuve a las entes nacionales, a Desarrollo Social de la Nación, a la gente del PAMI, a la gente del ANSÉ. Justamente hoy logramos tener un médico para la gente jubilada de PAMI, porque todos tenían que ir a Goya para poder hacer sus recetas, su atención médica. Así que hoy tenemos la posibilidad con esta gente de decirle a los jubilados, a los abuelitos de San Isidro, que ya cuentan con un médico del PAMI en San Isidro. Así que gracias a Kekamau, al doctor Cornejo, que estuvieron hoy y que nos dieron este anuncio muy importante para San Isidro. Una importantísima noticia para los abuelos jubilados, y una pregunta, ¿dónde comenzarían a atender y a partir de cuándo los médicos del PAMI? Mira, en la sala de San Isidro, no vamos a organizar, porque nuevo hoy fue todo esto, así que el anuncio del médico, no vamos a organizar los días que van a ser las atenciones a PAMI, y como te digo, es algo nuevo que se van a estar enterando nuestros abuelitos, además nos dejaron, vinieron a hacer entrega de beneficio, de subsidio, de ayuda de alimento, para todos estos beneficiarios del PAMI, así que imaginate, vienen a San Isidro y siempre traen una buena novedad para San Isidro. Fantástico, muchísimas gracias Virma por tus palabras, y bueno, nuestras felicitaciones por la gran tarea que venís realizando durante estos dos años de gestión, y por cómo ha cambiado San Isidro, es más, ha cambiado tanto que ahora figura en el Google Map. Sí, imaginate, mira, San Isidro creció bastante, porque día a día este compromiso que tengo como intendente de trabajar por mi pueblo, sabemos que San Isidro era un lugar, no sé si decirte tan alejado, pero sí muy olvidado, donde hoy es como que todos quieren la gente y la solución de un día para el otro, como que antes no existía, entonces hay muchas cosas por hacer por San Isidro, tenemos mucho, porque a ser tan nuevito, pero al trabajar mucho, es como que cada día hay una demanda muy grande, ¿no es cierto? Te cuento algo, porque por ahí ves en los medios, o usan otros medios para que a veces se valgan de familias muy necesitadas, tenemos muchas familias carenciadas, se está atendiendo a esa familia, pero a lo mejor aún más falta mucho por ayudar, por dar a la gente que están viviendo precariamente, sobre todo esta gente que están, los banquineros, como les llamamos, están radicados sobre la banquina de la Ruta Nacional, donde a veces no cuentan con aguas potables, no cuentan con luz eléctrica, con una casa muy precaria, donde el municipio está trabajando, elaboró un proyecto donde ya uno, a través de esto, se hizo ya una compra importante, que es los terrenos para esta gente, entre pocos se estará adjudicando con los terrenos, pero se está haciendo un proyecto para las viviendas, porque si le damos un terreno, tenemos que tratar de solucionarle la vivienda, porque si hoy están viviendo precariamente, sobre una Ruta Nacional, no tienen terreno, no tienen vivienda, entonces yo tengo que tratar de solucionar el tema de vivienda, que sería a esta gente que están en la parte urbana, porque acá tenemos 12, 13 familias en la parte urbana, que están en esta misma situación, en la parte sobre banquineros, como usted decía, pero además no es solo eso los banquineros, tenemos 120 familias banquineras, es mucha, la situación es grande, pero estamos trabajando por ello, estamos tratando de darle un espacio que es base de ello, porque si le estamos dando un terreno, va a ser de ello, así que imagínate, es un proyecto importantísimo, y contar ya hoy con el terreno, a tan poco tiempo de gestión, es un logro muy importante. Sí, y con respecto a eso, he estado observando diferentes medios, como hacer portales digitales, redes sociales, pero con muy poca trascendencia, y es aquí donde lo que te quería comentar, yo, un consejo sano así, para que lo tengas en cuenta, esta persona que están últimamente solicitando ayuda, o como bien decía en uno de los videos, necesitamos ayuda ya, que la intendente jamás vino, yo le preguntaría, o me pondría en la otra parte y preguntaría, ¿dónde estaban hace dos años atrás? ¿dónde vivían hace dos años atrás? ¿no necesitaban nada hace dos años atrás? ¿por qué ahora? ¿es cuestión política esto? Sí, mirá, yo creo que esto es una falta de respeto, porque juegan con la necesidad de la gente, acá hay mucha gente, como te dije, que están todavía viviendo precariamente, entonces ellos le usan a esta gente para hacer estos videos, donde están buscando espacios políticos, donde hay que le pagan a alguien que venga a hacer eso, que se venden por cualquier moneda, para usar y jugar con la necesidad de la gente, nosotros a esta gente que vimos en el video, a esa señora que viva en el video, cuando fue la inundación, lo alojamos en la sala de primer auxilio, lo prestamos, lo hacían como habitación, lo asistimos con abrigo, con colchones, con alimentos, le dimos durante los 30 a 45 días que estuvieron en la sala, lo atendimos, con los médicos, con todo, así que estaría, esta gente no es grata que vienen acá en San Isidro, a querer jugar con los sentimientos ajenos, y también trascenden a los medios que a lo mejor no tienen ningún seguimiento porque la gente que conocen de mi trabajo y que saben día a día cómo se trabaja, no lo dan tanta importancia, solamente a veces es lindo contar a alguna gente que no conocen de nuestro trabajo, que no se guíen por esta gente, que son pocos pesos, que se meten en lugares que no lo pertenece, y bueno, creo que atrás de esto hay otras cosas como una política sucia. Una sucia al peor. Vilma Ojeda, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, muy amable de tu parte. No sé si querés agregar algo más. No, gracias Fabián y darle un saludo a la gente de Gocha y en especial a la gente de San Isidro que hoy lo vi, que todos saludan y muy alegre con ver la presencia de Camagón. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.